¿Cómo es? Bienvenida gente a este nuevo video Vamos a estar jugando el Arena King Bien tranqui A ver que tal No sé como va a salir esto Pero bueno Primera vez jugándolo Así que vamos a ver como me va No estoy No tengo ni siquiera No sé ni el puesto en el que estoy Así que Tanta gente que hay acá Hay, bueno, 322 jugadores Pero bueno Vamos a jugar tranqui A divertir Intentar hacer buenas partidas Y nada Pasa el rato Jugar este torneo Súper fuerte Y ver con suerte Quien Tal vez Tal vez no emparejan Con gente fuerte A ver si no me dejo nada Son dos horas Así que Habrá muchas partidas Voy a jugar de esta forma Hiper rara Pero interesante Estamos bien acá Esta jugada va a venir Vamos a ganar esta casilla Vamos a ser felices No sé qué amenaza Te tengo que cambiar De esta forma De esta forma Puede ser interesante Ya empecé Con la boludez Tiene esta Joder Ya empecé Dejándome algo Teníamos una buena partida Encima Buena posición Teníamos todo Para ser felices Y La desperdicio Así Que se lo hace Un poco de diableo A ver si conseguimos algo Encima hago premude Cosas que no existen Ok F5 va a ser aquí Hoy no hay dos Pues sí Hoy hay H6 Este turno va a ser súper largo Y con suerte Conseguimos algo Se va a estar jugada Me cambia Tal vez conseguimos algo Ah, me dejé la torre Ah, me dejé la torre Ah, me hacke Me voy Me Ah, fue estúpida esta Hacca aquí Hacca aquí Tabletas Tabletas A ver quién está jugando Nadie A ver Josem Josem Ja Eh Josem está jugando Y Josem A ver El único que veo Alcántara Josem ¿No? Vamos a ver El 4 de 5 Comptura Vamos a ver Esto con 2100 Bien Ok Ahora, ¿cómo era esto? ¿Cómo se juega esto? Así Se me está transmitiendo Mi rival Qué emoción Eh Ok Estoy quedando peor Ay, acá me van a meter Un zambombazo Ahí Creo que la puedo hacer Esta jugada Voy a hacer esta jugada Que malísima Tiene que ser No sé Pues yo ya estoy viviendo Cosas de Vietnam Acá Estoy viendo Tengo un cagazo acá Acá me van a sacrificar todo Me van a hacer ver Me van a hacer Fruta Me van a hacer acá O no El tipo Este está tirando todo Muy agresivamente No sé qué se piensa Eh Tengo que haber No Yo no me creo Tu hazaña Eh Bueno Tenga que sufrir Consecuencias Devastadoras Esta jugada Puede servir Puede servirme Esta jugada O puede ser Muy loca No sé Yo la voy a hacer No estoy calculando Nada Pero nada Así que Lo que venga después Es puro Pura maestría Que estoy haciendo Donde me estoy metiendo Dios mío Este alfil Que hace aquí Que Me comen ahí Yo no me entero En nada No me estoy enterando Si como acá Me come Mire como No comemos Arre Reputo Acá me voy a dejar Algo O tal vez no Taco la dama Me da Jaque Como Jaque Me voy Jaque Vengo aquí Acá No entiendo nada Caballo aquí Puede ser Esa jugada Que te la encontrás De milagro Puede ser No Y caballo por Caballo allí Guau Jaque no tiene Él con la dama Ah Quiero entrar acá Esta defensa Qué rock Yo quería hacer esta Porque tiene Este jaque Que era mate Bueno Casi Caballo allí Acá Me permite Comerle Jaque Qué quiere hacer Quiere entrar Acá Mmm Debo estar jugando Nada Oye aquí Puede ser Muy loca No Me como No Me voy a comer Este Se va la verdad Me voy a comer Ese Y voy a correr Ahora me colgué Este Bueno Se está cayendo Este también Aunque se me Bueno Tenía miedo Vamos a defender Alfil Ataquemos Tiene un hack Tengo esta A ver Qué pasa Aca Amenazo Entrar en H2 Con 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 Consecuencias Devastadoras Bien Vamos con 3 puntos Estamos en el Bueno He puesto 13 Pero hay muchos jugadores 600 jugadores Dios mío Esto va a ser una locura Son 2 horas De puro blitz Y yo estoy nervioso Ya Así que Vamos a jugar Tranquilito Meto estrés Mas Si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo el caballo Se va el caballo ¿Cómo voy a comer Con este peón? Me gusta el tema Está bueno Si no me da un hack Evite Yo he molesto No tengo ganas de estar pensando Quiero seta jugada Comerle Es 5 Bien Amenazo acá ¿No? Te voy a atacar La torre Interesante Se enrosca Esta jugada Debería ganar ¿No? Torre 1 Alfil por Alguna descubierta Me voy Y come Bueno Abandono 645 jugadores Vamos Seguramente Van a jugar Así Aquí Se me está trabando Todo Porque mierda Se me está trabando Todo No te trabes No ahora Bien Esta jugada Es mala Bueno Mala para mí Ay Entrar con el Olor incorrecto Y ahora estoy Peor Creo Tengo que hacer Esta jugada Tal vez Tengo que hacer Esta jugada ¿No? ¿La puedo hacer? La podrá hacer Esta jugada La voy a hacer Ahora debo Está bien Bueno No tan bien Porque casi me dejó Un ley Eh Vamos a atacar Al Al peón Debe Vamos a presionar Un poco ¿Por qué? Estoy tan nervioso Joder Ah Ah Me dejé Te dole La concha Bueno ¿Qué se dejó Un caballo? Gracias Sos una buena persona Nunca nadie se había preocupado Tanto por mí Eh Como para dejarme Una pieza Intentar ponernos Sólido Ahora que tenemos Un peón De más Sólido 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 Si pongo un caballo Aquí Está bien ¿Cómo lo puedo llevar Ahí? Es la pregunta Que me hago Bueno Acá me quieren matar Me quieren dar Lazo Estoy temblando No da gusto Así De lo nervio Que tengo Estoy temblando Joder Ah Es un torneo Nomás No puedo estar Tan nervioso No sé por qué Estoy tan nervioso O sea Es un torneo Blitz Pero El hecho de que sea Que le estén jugando Gente dura Me molesta O sea Me Sí Caballo por Si es de torre de uno Le puedo Vamos a tocar No Me molesta Torre aquí Vamos a ser Torre aquí ¿Va a ser? No No creo Tengo que venir Con este caballo Rápidamente Rápido Si hago esta jugada ¿Qué pasa? A ver si yo como Come ¿No? Si yo como El come Le como Quedo con pieza En mano Quedo Quedo igual De pieza Tiene un hack Que yo coso Comeré este Ahora tengo que Ponerme atrás De este peón Rápidamente 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 Antes que sea Loco Se va a ser Loco ¿No? Caballo 2 Ya gano el peón Bien Ganamos ya El peón Caballo 2 ¿Se va a dejar Algo? ¿Se lo deja? No se lo deja Bueno, abandona Ah, no puede estar Tan nervioso Dios ¿Estás jugando Ibarra? Esto con 2 200 Vamos a jugarle A la mierda Tu Tu tablero 4 A ver Yo he hecho 3 Caballo aquí No era mejor Caballo 2 Puede ser un poco mejor Maybe Eh, ok Concentraímos Concentraímos Bueno, acá Acá muchas veces Cierra ¿No? Que es interesante Caballo aquí Y también Un poco molesto Caballo Paul No molesta Alfil g4 Caballo f3 Bueno, aquí Come Caballo g4 Natural Natural move Natural move Que me dejé Una entrada acá Y... Ok Acá deja un ator Caballo 3 Caballo aquí A ver Vamos a jugar Alge3 A ver si puedo hacer Esta jugada Todavía No Cayo g5 Cayo g5 H5 Puede ocurrirse ¿No? Pero tengo Esta Todavía Cayo e2 Calafi Por P전도 Dama Por Y de una forma muy mágica y misteriosa funciona se come aquí y yo ya estoy entregando feed poca, cabello poda, maja, que mate estoy aquí en el espelote, hay que hay que hacerlo, ¿no? hay que entrar, ¿no? hay que despelotar un poco no puedo estar tan nervioso a ver que jugada mágica hace mi rival una feed poca check tengo este hack, ¿eh? este mate, ¿no? no, no es mate a ver, hack, caballo de 8 me encantaría que sea mate, pero no va a ser hack me encantaría que fuese mate, pero no es mate por desgracia para mí y para felicidad de mi rival entonces no es mate B3, A3, yo qué sé, algo me tengo que inventar no tengo nada pero bueno Dios mío ¿qué quiere hacer? no sé ¿cómo va a comer con hack que yo me voy? ¿no? ¿qué piensa, no? dama po, dama po, tengo todavía tiene que pensar, ¿no? la boluda que voy a hacer hack 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 esta no era mejor ni mucho menos vale, ¿cómo aquí? hack me miré todas las temporadas de rey atraco así que algo tengo que inventarme acá ah, se me atropa el sekabashi aquí 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 tablas miradme la partida de rey atraco funcionó fui absorbiendo su poder de atracar a ver vamos a jugar ¿cómo era esto? ahí ya lo comé oh my god cuánta agresividad eso desarros yo pongo cinco Tarea se está jugada Pero no me va a servir Tengo que tener cuidado Con algún sacrilegio Más 5 A ver si te molestamos Rodivita Dame aquí Torre B1 Torre A1 Tutititutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Esta jugada no me gusta mucho No me agrada Vamos a irnos para allá Para el otro flanco No me agrada Posiciones muy raras Que tengo ahora mismo Tengo la Todo raro A ver Intentar traer algo Vaya aquí me molesta un poco Fije 5 Más o menos que me molesta No sé Me molesta un poco No mucho La jugada me molesta esta Porque me toca este peón Y la dama Vamos a esa Este peón va a ser La causa de mis problemas Caballos 5 Tengo que hacer aquí Y la base La hizo La terminó siendo Si a otra jugada Viene caballos G4 Dios Esta viene esa Bueno esta Hago esta Y creo que aguanto Bueno No aguanto nada No aguanto nada Literalmente no aguanto nada Tengo esta Tiene esa Tengo esa Tengo esta Tama aquí Por un hilo Literal Bueno aquí entonces Cache fedo Tiene Ah Que dolor Ahí está Bien Tiene un hack acá Tengo Me cubro No me dejé la torre Que imbécil Bueno no se dio cuenta Me colgué Hay uno que tiene 600 de hilo Y está primero Cosas raras Tengo 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 Ah, que imbécil Bueno, tengo esta todavía No sé por qué dije eso Bien Ok, ¿por qué eso? ¿Por qué hace esa jugada mía? 1900 Comprensible Que haga jugar rara ¿Fuido? ¿Fuido. ¿Se acuerdan? ¿Tú? ¿Sí? Acá tengo C5 también, ¿no? Esta jugada tengo callo, po. Algo me dice que me dejé algo. Que me dejé. ¿Por qué saltó la alerta? Me saltó la alarma de que me dejé algo. Que me dejé. No sé qué me dejé. Pero bueno, creo que no me dejé nada. Pero algo me saltó. Ahí me saltó la alarma. Bueno, acá la voy a comer. Cambiamos damas. Están amenazando un doble. Un rico doble. Presionar el peón. Un peóncito. Todavía está jugada, puede ser, ¿no? Acá hay un doble. ¡Neh! Qué molesto que es. Tira el peón. Mi forma de jugar esto es muy mala. ¡Ah! ¡Me dejé el peón! ¡No mames! El catorre aquí no tiene. ¿Alguno cae? Bueno, estamos... Tenemos compensación. Está compensado. Juega raro, ¿no? 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 Voy a molestar, ¿no? Esta jugada tiene que molestar un poco, ¿no? Jaque... ¿No? ¿Cómo era esto? Jaque... Rey... Jaque... Rey... Tengo que hacer H4 primero. ¿Cómo era? Ah, no, no tengo que hacer H4. Ah, bueno, ahí sí. Defender. Defender, el tipo defender. Tipo defender. ¿Me dejé algo? Pensé que no. Te voy a recordar que tienes que defender un caballito. Vamos a bloquear. Si no, ese peón... Se va a volver un dolor de Kaiser. Algo me dice que me deja algo. No me dije nada, todavía no. No sé por qué me salta la alarma de que me estoy dejando cosas. Y no es lindo. Voy a avanzar, no quiero que avance. Mientras la torre vaya en negro... Ah, puedo comer este. Creo que no me dije nada, ¿no? Eso es lo que hace yo. Nico, deja de pelotutear La puta madre Ah, gané Mi... mi fin... mi... 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 mi técnica es malísima Vamos a jugar C3, C6, Karoskan Vamos a jugar esta variante que no me la acuerdo Vamos a jugar 5 porque creo que así se juega esto No tengo ni idea y siempre me quedo perdido Vamos a ver esta jugada que es malísima Pero tiene resultados Resultado malo para mí tiene No me acuerdo, estoy jugando de hoy No sé Está acá en este pound Aquí Ahí F6, puede ser Ahí allí El tipo El tipo Te entrego la parejita, ¿no? ¿Vos querés la parejita de alfiler o no querés la parejita de alfiler? Ah, me he quitado un hack Guara, 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 guara Come el pie Come ¿Qué forma queda malísima acá? Es que no me acuerdo de esa variante Creo que no la tengo analizada Ah, me dejé mate Ah, no Asi aquí Ah, no Tenlo' tan mal Pong balloon Talme bien ¿Puede ser Pá o no puede ser Pá? Vamos a presionar el peón, ¿no? ¿Cómo lo defiende? La posición no está tan mal, ¿no? Este peón, ¿cómo lo defiende? ¿No? Tiene un alfil, con lo cual eso le da un poco más de juego Un poquitito No mucho Me deja el... El peón Ah, tiene este... Pero tengo esta y no me come, ¿bien? No estamos mal todavía Tuki, tuki Tac, tac Alfil de dos puede ser, ¿no? Bishop Bien Yo no quiero cambiar pieza Vaya aquí, simplemente El caballito, el caballito Quiero poner un caballo acá en D3, ¿no? Me gusta Acá no tengo táctica Me voy a tirar un lance Creo que tengo un caballo por F2 Y gano Sí, tengo un caballo por F2 Recuperamos peones Tan, 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 tan Tut, 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 turu Bien, qué amenaza Me das un hacke Jaquetizo Jaquetizo Aquí, ¿no? Ah, me dejé ese No, no lo vi No puedo ser tan pendejo Estoy bien acá, bueno A ver si se deja algo, tío, por lo menos Algo, déjate algo, por lo menos Uno lo pones y lo va a dejar Ah Qué forma de dejarme cosas Come ese, come, come Tablas Tabletas A ver lo fresco a tabletas Tabletas La música me va a poder Seres sobrenaturales Ya se me fue lo nervio Digo, no me ha tranqui H3, pues es interesante ¿Qué voy a hacer aquí? H5, para que no haga H4 rápido O sí, tal vez lo puedo hacer Igual, no sé Comer, comer y hay 4, ¿no? Me gusta esto Me gusta esto para mí Ah, ¿por qué hago H5? Tengo que hacer esto rápido Qué pendejo que soy Yo le doy todo el tiempo Planeta Tierra Qué pendejo que soy Dios Tiene esta Tengo que salirme de acá rápido Rápidamente Tiene esta Tengo esta Ah, y la hace Caballo aquí Puede ser, ¿no? Puede ser Un poco caballo Cambiamos el alfil El tipo quería cambiar el alfil Cambió el alfil Consiguió lo que quería Está feliz Caballo 4 Tengo que darme a Por Un truco que no me lo he visto antes Acá Pensé que estaba Me dejé la torre Por un momento pensé que me dejé la torre Porque mi rival se dejó un doble Espectacular Espectacular Duble espectacular Tan, 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 tan 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 Tan, 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 tan Tan, tan, tan Qué jugada se encontró Este hijo de su reverenda madre Qué jugada se encontró El hijo de su buenísima madre Bueno, voy a ser esta Ah, ¿tiene esta? No tiene esa Estoy bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Cuchi Si esta jugada Estamos bien Tan, que Tan, que ¿Cómo le puedo generar más problemas a este tipo? No sé ¿Cómo le puedo generar? F3 Come Le doy mate ¿No puede comer? Come si quiere que vaya Come Yo te los regalo Te los regale Regalo Los sigo regalando Tan, tararán 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 Tan, tan, tan Tararán Tararán Tan, tan, tan Tan, tan Tararán Tararán Aurora Quiero bloquear esta columna Mi idea es presionarse Sí, pero Atacar y volver No ¿Se caballo no tiene casillas? ¿Qué pasa? Si aquí Dame rey aquí Tiene esta Ahí está Me gusta Me gusta esta jugada Está jugada Y Comiéndose un peón Tranqui Ahora te ataco Para acá Esta jugada la pose Sí, la pose ¿No? Para que no tenga Un saltito ahí Molestanding Tengo este Comida Tengo comida Guarda 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 que Este me gusta Me empieza a gustar Y cuando las cosas Me empiezan a gustar Al menos Un doble aquí Si se deja No se lo deja El tipo este Sabe jugar A que drena Que Este caballo No se puede mover Aminazo un jaque ¿Para qué? No sé ¿Para un jaque? No sé Aquí Para tenerlo ahí Vamos a volver ¿Para qué complicarme la vida? ¿Para qué complicarme la vida? Acá Simplemente voy a presionar Este caballo No se va a poder mover Hace esa jugada Ahora este quedó David Me gusta esta jugada No En algún momento Voy a meter algún Zambombazo ahí Brutal A ver si come Ah Es con jaque Acá estamos bien Come 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 Eh Bien Aquí Me voy No quiero jaques Wiyu 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Rey? ¿Dónde vas? Tienes que defender un caballo Te digo Te aviso Que hay un caballo Que tienes que defender Jaque otra vez Jaque Te amenazo Lo vas a defender Vas a hacer esta jugada ¿Qué vas a hacer? Mmm El tipo Mmm El tipo Jaque ¿Con qué comes? Con este Aquí Rey Rey Intentando no dejarme ningún doble Ah Me va a cambiar el caballo Me quiero Bueno Tengo un peón pasado No estamos mal todavía No sé cómo mira Estoy jugando bien al final Ah Me jugo mate Ah no Ah No No se dio cuenta Pero qué bueno que soy Ira Ira Aquí Check Te presiono este Yo me voy Ostras Me dejé el peón Bueno Bueno Él también Ah Le ganamos Ganamos ¿No? Sí Ganamos Dumb 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 Juego Contra Fisher No No Okay Cantando en inglés A ver si voy poniendo presión Que tanto Afil de 6 no puede Fui you Fui you Fui you También hace el pound Afil de 6 va a ser Le puedo comer Tiene que haber una forma De jugar muy bien esto Sin dejarme nada Me voy a dejar todo Porque así vivo Yo vivo la vida al límite A defender el peón Para que no coma No Hay que ser Gente Conservadora Calle 2 me gusta Pero No sé Me voy a arrocar Que conseguí Nada No conseguí nada Por mi rival Perdió tiempo Conseguí tiempo Tiempo Lynch Conseguí tiempo Acá no Algo me voy a dejar En cualquier momento Acá me das un doble Un doble El tipo ahí De forma distraída Me das un doble Si le hago H4 ¿Qué pasa? Se puede hacer H4 Voy a hacer H4 H5 H6 Ah Me permite hacer eso De una Así Ah El tipo quiere Meterme un doble Ah Pues yo ya Yo ya te vi Venir amigo Yo ya te vi Cuando vos estabas yendo Yo estaba viniendo Aquí Lo que hace tu hermana Estaba viniendo Ah Qué lindo Doble que se dejó El tipo Hermoso doble Que se ha dejado Mi rival De forma espectacular G3 Puede ser un intento Ahí para molestar Eh Sahuano me molesta Si te soy sincero La verdad Que Sahuano Me da igual ¿No? Ah Yo te hago esa Ah El tipo quiere venir Por ese lado ¿No? El tipo quiere venir Por ese ladito Me quiere dar mate Ah Encima yo le ayudo Qué buena gente que soy Ay Dios mío No por ser tan Pendejo Bueno La torre está defendida Así que Deja de quejarte Y ponete A B Donde Corneta Poné la torre Torre aquí Jaque Rey Jaque Me voy Voy a aceptar Ya fue Jaque Rey No me agrada Mucheto No me agrada Mucheto Entonces no lo vamos Roteando En pedo Otra vez No que se sabe Yo estoy en el puesto 84 Este está en el puesto 120 ¿Por qué no me comí ¿Por qué no me comí peón? Va Ya fue Siguiente partida ¿Quién va primero? ¿Evan Ibarra? ¿Estás sexto? Yosem No está Jospen 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 Vamos a jugar esto A ver si se puede Acá ya me sacó De la teoría Ya estamos Ya Sin teoría Sin teoría Hay F7 Aminazo Acá se dejó Todo el tipo Este No A ver Tiene esa Le como Le come Le como Aquí Me come Le como Tiene 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 Esta Ahora Tengo Que Tengo Que Intentar No dejarme Nada Que está Complicado Bueno La columna No la puede Tener De forma Bueno Para mí No la puede Tener Esta Te 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 Molesta No Hacer esa va a ser muy loca No me aguanto No me aguanto las ganas De ser bien pendejo Estamos aquí, tiene esa Ostras, no Que imbécil que soy Segundo se dijo Como me voy a dejar eso Bueno, tiene esta Ahora que si se despita Le doy mate ¿Por dónde le tengo que dar hacke? ¿Por acá le tengo que dar hacke, no? Esta jugada El come aquí Le hacke F6 Oye, 4 Dame allí Me como el alfil Tampoco Bueno Si eso es lo que se pudo No, a ver Todavía le puedo dar un susto Esos sustos que dan gusto No le dejo susto No le asusto ni nada Por lo menos aguanto un poco más Parejo a vida Ya Ya me mate Abre Apurate Apurate Ah, tap Ah, como me hace juego esto Esta posición Como la odio No me hace 7 Era Antes de todo eso Vamos a intentar aguantar El peón Aislado Superhero 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 Ahí está Listo Ya no hay más trucos Enigmáticos Te podéis ir bien A ver el carajo Estoy a punto De dejarme No hay magia Este está débil Hay que tener en cuenta Eso Ah, no A ver Superhero No quiero cambiar Estructura de peones Cabello aquí Ahora también Ahora soy peón Superhero Cabello Si se puede Le entro acá La mira de Superman Creo que La mira de Superman De ese patron Vamos a traer a la reina A la fiesta Me puedo comer Y come 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 No Comemos Taca 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 Si hago esta Amenace Ah, no se dejó Nada todavía Cabello aquí Puede ser Nah Dame aquí Come Le como Cabello 5 H4 ¿Dónde vas con el caballo? Tiene que volver Caballo aquí Caballo acá ¿Qué amenazo? No sé No sé No sé ¿Qué amenazo? Pero está lindo El caballo ahí Hace algo Disimula Cache aquí Puede ser ¿No? Es que me va a cambiar El caballo El caballo está defendido Defendido Muy raramente A ver acá Epa La dama Tu dama amigo Te aviso Te avisé ¿Qué amenazo? Todavía no me No me toco Nadie fuerte O sea Bueno 2200 A lo mucho A4 A4 No sé Lo es Más Más ¿Ves? Quiero que Me toco ¿Tiene que Más 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 Tiene que ¿Qué amenaza con esta juega? Si mueve el caballo Le entro acá en G2 Con fuerza Con fuerza Este está defendido Oye aquí puede ser Puede ser pa E5 puede ser Creo que E5 acá funciona De forma durísima Domenazo el peón Ah me ataca ahí Mola mía F4 para tener a Fipo Adiós No aquí puede ser Ya no estoy viendo nada Presionar este Calle 5 Tiene esa Cambiar el alfile Parece que no me cierra de nada Uh se colgó el caballo Ahora me di cuenta Que espectacular Me di cuenta después Que diría hacke Se diría hacke podar Y se colgó el caballo Bien ahí Amenazamos Un doble Un triple Un triple Te vale por 3 Tengo 3 piezas En el aire ¿Cuál va a caer? Por el momento Ni una Eh Dame aquí Vení aquí Tengo que intentar No dejarme nada Es complicado Vamos a hacer H6 Para defender Para mantener todo Bien defendido Bien Bien tranquilito Esta Ah Amenaza este Que tipo Quiero meterme un E4 F4 No puede A ver si le puedo Asustar Asustado Asustado Tenía miedo Por yo Ya no Asustado Asustado Dame aquí Ah Dame aquí Defenda Defendemos Torra aquí Puede ser Un mal tipo Yo te amenazo Esta También uso La dama Que te rope Una No pasa Nada Acabas yo Aquí Tengo que tener Cuidado Que no me Como La dama ¿Esto Cómo Mira Check Ah Quiero Una Descubierta Tío El tipo Quiere Descubrirme ¿Te piensas Que nace Ayer? Y Puede ser ¿No? Estaba Ser Medio cerca ¿Me hizo mate? No pudiste Como Te conoco Arre Está Agarrado Por las Pelotas Tipo Tengo Ah no Mate Me he mate Ostras No lo veo No puedo ser Tan pelotudo Bueno Si puedo ser Tan pelotudo Pero No tanto Ah ¿Cómo me voy a dejar eso? Bueno Por lo menos Combinas o descubiertas Mortales ¿Cómo me voy a dejar mate? Dame aquí ¿Ale mate? Se jaque ahí Le doy jaque Check 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 ¿Qué estoy haciendo? No sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah Nico Ayúdame Me estoy dejando todo Dame aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Blancas ganan Y otra Y otra Y otra En la negro Ah Porque yo tengo Agh ¿Qué forma dejar de perder una partida ahí? Eh Como acá Qué forma de dejarme ¿Para qué hace ahí? Para evitar Ah Evitar el salto ¿Tanto mío vas a tener? Ah Tiene 5 ¿Por qué le permito hacer 5? Ah Soy demasiado buena gente Acá Le permito jugar La gracia de tu boludo Más Buena gente Soy ¿Quién es esto? Comer no pasa nada Comer no pasa nada Comer Que hubo una gente que soy Bueno Acá estoy mejor Estoy mejor acá Estoy mejor Estoy Final mejor No Todavía hay que Mmm A ver A comer Voy a cambiar de una torre Torre aquí Eh Dame aquí Gato La concha combo H3 Dame el peón Dame el Pound ¿Por qué se me traba H.com? O sea No es la página Se me traba Eh Se me traba Me traba T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Torre Lama Tener cuidado Con alguna Magia ahí De atacarme aquí Lo único Tengo que estar Atento Si hago esa jugada Le doy Jaque Tengo F3 Tiene que ser mala esta jugada Pero no se me ocurra otra Caballo 2 Dame aquí Y estamos bien Bueno ahí El caballo cae El caballo se cae Y acá te Acá no va, ¿no? Pues es que no Pero al final estoy bien Tengo un peón de más Y un poco más de tiempo Deberíamos Debería poder ganar Pero conociéndome Puede ser que no Vaya aquí dame a pop Puede servir Tengo un peón de más Le como aquí Come, come Si, acá estamos bien Torrón séptima Este peón va a venir aquí El caballo va a ir acá Estamos bien Estamos bien Estamos bien Gucci Gucci Este peón tengo que Enseñarle modales Caballo 3 También dame acá Puede ser Va a intentar Entrar por ahí G6 G6 Bishop Bishop G6 Defendemos esta casilla Si no va a venir acá A romper los quinotos Y no queremos eso Nadie quiere eso Eh, qué amenaza acá Qué amenazas No sé qué amenaza Qué amenaza Ah, me quedé hace caballo G1 Caballo G1 acá No la puedo evitar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yes, 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 yes Motherfucker 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 Y Se le cayó el tiempo Bien Uh, lo que va a tardar Este video en subirse Después 80 horas Pero bueno Todo se va por el ajedrez Esto Caballo acá Era, ¿no? Y E5 Tal vez me hace G6 Tal vez no Tal vez me ha engañado No lo sé Turururururu Come con caballitos De tibitos Ahora amenaza comer, ¿no? No, no amenaza nada Era Todo puro cuento Era un cuento Territory No puede ser H5 H5 al rey b1 para protección del rey del reynaldo nunca mala h5 h6 h5 ahí como que no quiere la cosa está un g4 está un g5 sacrilegio puede servir ¿no? no sé prometiendo rey b1 me ha quedado para salirme de todas las las temas tácticas que puede existir en esta posición aquí me dejó el peón de 2 h4 y de 1 puede ser o no puede ser h4 h4 como con alfil le come come con caballo tengo h3 vamos a ver tiene que ser mala pero la quiero ser una parte de mí me dice que confíe en mi instinto si come con pie esta tengo f4 ah creo no la tenía antes ya esa f4 f4 yo no la tenía antes no la tenía antes no la tenía antes bien dije no no dije nada calle 5 voy a ser ¿no? calle 5 a presionar un poco si me echa me voy así simple sin decir nada esta jugada puede venir puede venir esta jugada caballos aquí mirando intentando atacar al reinaldo f4 me sirve f4 él come le como f4 me come a mí yo le como a él eso suena medio mal muy mal eso suena mal ¿cómo le voy a comer a él? pión po pión po no me sirve amenazamos el pión de desay amenazamos ganar un pão un pión cito camina sonar quiero entrar yo por las casillas negras f4 puede ser quiero tirar un truco a ver si se deja el más tienso ya que este caballo no se puede mover ahora este caballo este caballo se puede mover un poco más es un poco más libre se puede mover un poco más está un poco más más libre por el street eh caballo acá no también un f4 te puede hacer no acomete como con este si ahora me gusta esta posición me encanta me parece ser una posición muy gucci muy muy buena atacando tranquilo ahí como si nada sin miedo al éxito me das a comer y si como nos comemos gallopo puede venir gallopo el come aquí le como yo acá el come la torre y pierdo le como yo primero defiendo simplemente así a defender simplemente voy a defender que tanto que tanto despelote que tanto quilombo para que complicarse la vida igual ahora que acá se equivocó no puede comer ahora que se equivocó mi rival ha cometido un blunder grande como una casa y ahora el blunder me lo quiere dar él a mí torre acá pues es muy loca no sé yo la voy a hacer yo la voy a hacer ¿qué pasa si entro con esta acá? ¿qué pasa? es malo estoy apretando amigo como vos no te imaginas el tipo ni se imagina como lo estoy apretando ni yo me imagino como estoy llegando a esta posición Kashi puede ser un poco maybe este tan de fin ¡ah! me colgó la fin por el ch2 la constitución ok no está tan mal hay 6 pues a ver él come y yo le como acá con jaque vamos a aprovechar la magia de la táctica y que el mate en la última está defendido ¡ah! se dejó este la concha K6 listo ya no hay mamates no hay mamates mirá le corren el caballo soy demasiado bueno demasiado malo también soy ¡ah! me está coronando jaque jaque o ahora que se complica o ahora que se complica ¡ah! se me cayó el tiempo yo me olvido de mirar el tiempo al final bueno nunca miro el tiempo me olvido de mirar el tiempo vamos a jugar la siguiente me colgo el peón o no la siguiente me colgo el peón a fin por el ramaporte que va a ser aquí torre aquí y torre acá tengo un poco me quería hacer dama aquí y dama mate el tipo piensa que yo me lo voy a dejar obviamente que sí, pero hay que disimular ¿con qué va? ¿con peón? ¿con rey? ¿con qué es? ahí ya aquí puede ser, ¿no? también para presionar ese peón de B2 presiona y presiona esta jugada, ¿qué pasa? me amenaza mate, tipo tipo me quiere amenaza mate alfil por E5 come aquí come con S me estoy inventando acá la pólvora si esta tengo F5 puede comer y dama pó tengo caballos G6 todavía Tuki si no somos el Pound no somos el Pound ok ok Dame aquí, pues es interesante Por venir con un jaque Y está molestando, ¿no? Esa no, esa cabello por, ¿no? Simplemente Abandono ¿Quién está primero? Ibarra Ibarra, ¿no? 1700 ¿Cómo carajo era esto? Esto era así, ¿no? Creo que era esto, sí, así era Sí, está bien Ah, h6 Tengo un a3, creo Y torre b1 Ray c2 Dama c1 Y tiene que A3, ¿no? Tengo un a3, ¿no? Apa Se colgó No sé que quería jugar Londres Contra el experto del sistema Londres Arre Alfredo Quiero cambiar. Me lo va a permitir. Ah, quiero mandarme un sacrificio ya. Muy loca. Bueno, acá ya puedo comer. Para empezar. Nos vamos al fin por detrás. Ah, porque es H6. Iba a ser más fácil para pasar la torre. Um... bien, tiene miedo no, 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 no minga ganó un peón acá yo no me dejé el peón si, ahora sí, ¿no? puedo comer otro peón, ¿no? acá, acá, ahí se caga ya estoy haciendo acá ya tenía que salir mi yo no sé si esta jugada la puedo hacer cambiar de dama no puede mover la torre tampoco esta jugada me puede sentenciar esa jugada me puede sentenciar mucho ¡Suscríbete al canal! 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 No, perdonan Una de los tipos, son durísimos Arre 2155, tenía que serlo ¿Cómo te puedo complicar? ¿Cómo te puedo complicar? ¿Cómo te puedo complicar? ¿Cómo te puedo complicar? Voy a traer el caballo ahí Un poco más activo Dame aquí Maybe No me dejé nada, ¿no? Caballo acá, amenazo A4 y tablo en caballo de 7 Si se deja el doble Caballo aquí Todo muy sólido, muy clean Caballo 2, amenaza Amenaza Lo ve y le defiende El tipo con una Acá va a entrar en B2 No, no va a entrar en B2 Tiene miedo El tipo le timbla F3, puede ser F3 H4 No sé Me voy Tiene miedo El tipo tiene miedo Va a venir a F8 Va a defender de esa forma Defiende de esa forma El tipo Qué calidad La gran serie Que juega bien El tipo de T Es una máquina jugando Acá Te miro a este De reojo Bueno, aquí le están dando Máquina a mí Ah, me están atacando Este peón Uh, caballo 3 Pero tiene dama Yo me como Él come Caballo 3 tiene Tiene miedo F5, pues sí F5 Para complicar acá Para despilotar un poco La lucha O C4 ¿Se colgó? ¿Se ha colgado? ¿Se colgó? ¿O es un genio? Táctico Y no vi algo El tipo de un genio ¿O no? ¿Se ha colgado? ¿O no? No lo sé Pues acá le entró La dama, ¿no? Amigo Ok, hay algo mágico Acá que no vi Recomiendo a la dama No me asomate Si hay algo mágico Decídmelo Que no me entero Bien, ahora es la parte difícil La parte en la que yo flaqueo Como un reverendo salame Que es la parte esta La que tengo que ganar Estoy ganando Ahora tengo que ganar A la hora de que lo ve ¿Eh? A ver si está jugada Ah, me da hack Y va a comer H2 F3 F3 Calle aquí Dale boludo Move la concha A tu hermana Que te quedan sin tiempo Ah, me asusté Ah, vamos Tum, 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 tum Acá no sé cómo se sigue Desgraciadamente para mí Teoría Ha caducado Lo puedo comer y meto de cuatro Oh no Esto va a ser feo No le da tiempo 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 No le da el tiempo F3 Está jugada feísima seguramente Pero ya quiero expulsar ese caballo Que amenaza No sé B-shot D-6 Torre D-6 Torre D-1 Torre D-3 Que me colgue A ver el peón Cabe ya quito de acá ¿Me dije algo? No, no me dije nada ¿Cómo yo me voy a dejar algo aquí? Ay, Dios Bien Estoy peor Ah, dica Yo Por Dios Al fin Hacé algo vos ¿Qué estás haciendo ahí? Movete Activada un poco B-shot D-6 B-shot D-3 B-shot D-1 No sé Movete ahí Hacé esta jugada ahí Hacé como el caballo Que se mueve para aquí y para allá Que moleste un poco ahí Ataca la torre Hacé algo al fin Reacciona No veo que estamos Peliendo Tira magia acá No sé Gambetea un poco Gambetea Me estoy dejando el caballo Gambeteando Ah, el caballo No ¿Cuánto queda? 15 minutos Geme mi traba Toma otro feed Vamos a jugar a Londres Me va a hacer mierda Vamos a ver Cómo juega Hoy yo me do Ah, Dios Ah, me estoy dejando 2 R-1 Aquí Cometete, dale Cae en el truquito Dale Dale Cae en el palito Eh Forma de quedar Perido Contra un maestro Fidel Defender de una forma Hiper rara Y super mala Cómo no hay que defender Peones No, tócate Este caballo Está de la forma Más rara Haciendo el trabajo Está haciendo Todo lo posible Torre B-1 Puede ser Y caballo acá Torre B-1 Maybe R-1 Opa 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 ¿Qué pasó? ¿Qué me dejé? Muéstrame Ilúmina Ilúmina Se dejó un doble El tipo ¿Qué pasó? Se dejó un doble Este tipo Volvemos Volvemos a la partida Lo vemos dando Ahí un Un golpe Ahí Bueno Lo único que le van a dar Un golpe Va a ser a mí Me van a surtir De una manera Espectacular Vamos a hacer esta jugada Que son Todavía siento jugadas Hiper raras No entiendo Qué pasa Me voy a comer Este Está con el alfil Dama por Caio por Hacer un alfil Se le va a ocurrir Y después Torre B-1 Y de golpe Estamos Estamos en la partida No Lo voy a comer No No veo Qué amenaza Y no me interesa Dama por Amenaza Dama por Y jaque Por ahí Lo como No le sirve La táctica Qué amenazas Capó Ilumíname 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 Me atrofida Ilumíname El tipo ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Está amenazo? Vaya Si Tribu Si Maybe 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 Tenemos un peón de más No, no tenemos peón de más Tenemos un peón pasado Caja 3S Esta es para Pelotuía Nomás Para ver si se deja algo ahí Para ver si Si le Si le logramos Logramos asustable Dama por Amenaza Tiene miedo El tipo Este maestro Tiene un cagazo Dios mío Tiene un cagazo Que flipas Que flipas Seguirá Seguir tirando el peón Seguir tirando el peón Seguir tirando el peón Plan simple Y sencillo Tira peones Y dama B7 Victoria Victoria Con un maestro Estoy cantando Victoria Ante tiempo La puta madre Eso no tengo que hacer Torre B1 Puede ser Mucho de pelota Lo que se le viene Al tipo Lo que se le viene Lo que se me va a venir A mí Porque yo le tengo Que ganar Todavía Canté victoria Ante tiempo Así que Tengo una dama Por allá Que hace la dama Por allí No sé Aquí Venimos aquí Ay canté victoria Ante tiempo Que pelotudo Que soy Oh se dejó Se dejó Bien A concha A tu hermana Bien 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 Fese Check Check No hagas Premov No hagas Premov Dale Dale boludo Si Le gané Le gané un puto Le gané un puto Le gané un metro Fide Si Vamos Londres Enigmático HF3 Me amenazó un truco Enigmático No quiero Truco enigmático Ahora voy a perder Feísimo Con este Burdo Ya me están Sacrificando Ya Bien Tranquilizaos Tranquilizaos Calmar las tetas Uff Me quiero cometer Pero no te ha defendido Por la torre Estoy tirando ya Cualquier Me estoy dejando Todo Nico Hace algo No te dejes nada Caballo 5 Se juega bien Ya faltan pocos minutos Caballo aquí Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Se puede no Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Largo 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 Tengo flipo Tengo Callopo Bien 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 No No Nico Pero que pedazo De boludo Que sos Regrese Y ahí Vamos a intentar Defender Voy a sacar Mi rey De acá Porque ya Se está poniendo Para las fotos Están sacando Acá una fotografía En 4k Mi rey Acá ya sé Pues ahí Cuando este boludo Se vaya F5 No me sirve Todavía Dame aquí Bishop D6 Hay F3 Puede ser Puede ser Puede ser No puede ser Maybe 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 Como yo aquí Como me voy a dejar Eso Pero que peloto Que soy Todavía Sigo una partida Ah De forma Complicada Acá Como me voy a dejar Es alfil Después que juegue Que meto a la neurona En contrarete Boludo Ehm Pese Comele Como acá Come aquí Torre po Checkmate Número Torre Aquí Cabeza Cabeza O no Cabeza 2 Pese Maybe Ah Pero Me puedo comer Simplemente Yo Me compré La rifa hoy me compré la rifa de pelotudo no se dio cuenta y no se dio cuenta vamos me compré la rifa 4 minutos sale 12 57 te va a sentir el terror o yo voy a sentir el terror no lo sabremos lo sabremos la siguiente 40 jugadas 4 otros aquí me quiere amenazar le comemos damas y 2 no aquí este tipo me está jugando muy rápido que se piensa que que te piensa que vos que te piensa que eso como me vas a jugar rápido no me puede jugar rápido el tipo se va el tipo se va porque sabe que tiene miedo el único que ha comido soy yo adiós míos 86 pues al menos amenazos ahora comete bien no me deja como el peón esta gente de hoy en día no te deja sin nada pues literalmente no puedo cenar no a ver si me puedo meter por aquí no me no me deja toco la torre fc fc v76 f3 me sirve no me sirve vaya aquí f3 hacker traigo a la dama aquí voy para el otro lado ok estoy esperando el sacrilegio estoy esperando acá el sacrificio estoy preparado para el puñetazo estoy esperando lo al detrás de la dama me regaló una pieza bueno es la última partida igual dama po al re hacia premo vete apa apa guarda 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 que guarda que te 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 ahora iré como guarda abandona el tipo vamos con fe con fuerza puesto 43 de 1.574 jugadores con fe con fuerza 2.122 esta partida tal vez termine antes vamos a jugar tranqui igual parece que va a terminar después bueno ostras ostras este tipo está tirando a cualquiera ya tiene miedo me dije la torre por boludo que no caballo 6 eeeh maybe bishop aca dama g Ok, bien Me amenaza a mate Tengo que irme Gracias, gracias Se agradece Se agradece Se agradece la torre Listo Ah, ¿no era un regalo? Dale, boludo Dejate los peones, dale Termino el torneo Bueno, ya estaba terminando Eh... ¿En qué puestos quedamos? Yo en el puesto 46 Hice 24 puntazos No Hice 46 puntos O no Sí, hice 26 puntos Me quedé acá en el puesto 244 Eh... ¿Quién jugó? Un MI Mitraba Ibarra Vornik Y... Y eso no más, ¿no? Y algún que otro Más titulado Que no conozco Primera arena Hicimos 46 puntos Puesto 44 Bastante bien Así que nada Espero que hayan disfrutado El video Y nos vemos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.